Estamos hablando sobre la participación ciudadana, inmediatamente leemos dos de los comentarios que nos llegan a esta hora rápido. El Galán Guillén dice, sin importar colores, razas, clases, sociales o ideologías, todos los ciudadanos, o todos somos ciudadanos de una misma comunidad, todos somos hermanos. José Antonio Mota dice, por su parte, la participación no se decreta, se construye. Esto es parte de los comentarios que nos llegan a esta hora, pueden continuar participando a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, recuerden utilizar el hashtag o la etiqueta corresponsabilidad. Ahora decíamos, ¿cuáles son entonces esos canales de actuación a través de los cuales se ejerce la participación ciudadana en Venezuela? Partiendo de lo que dice uno de los participantes, la participación se construye, no se decreta, o sea, no es que alguien me dice, debes participar en algo que él considera que es participación, no. Un grupo de vecinos, un grupo de ciudadanos nos reunimos y decidimos participar en. La Asamblea de Ciudadanos, ¿por qué consideramos nosotros que la Asamblea de Ciudadanos está en el artículo 70 de la Constitución? Es de carácter vinculante. ¿Qué significa esto? De carácter vinculante es que lo que los vecinos decidamos allí, que lo que los ciudadanos decidamos allí, lo vamos a presentar como algo que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestro entorno, y es de carácter vinculante. Ahora, no está reglamentado, pero aquí necesitamos hacer una diferencia. Es una asamblea de ciudadanos y ciudadanas, donde no hay ninguna discriminación. Simplemente es ciudadanos y ciudadanas. No es un mitin partidista, no es convocar a alguien a que nos hable de a favor o en contra de, no, es para decisiones de la comunidad. Hay una pregunta por aquí que quizás sea la misma o sea compartida por muchísimos televidentes. ¿Se concibe la participación ciudadana en una comunidad desligada de los consejos comunales? No, lo que pasa es que los consejos comunales es un medio de organización, no es el único medio de participación, es un medio de organización. Lamentablemente, en muchas partes está más considerado como un colectivo partidista y no como un colectivo unido a la comunidad. La razón de ser del consejo comunal es aglutinar las organizaciones que hagan vida en la comunidad, aglutinar a los ciudadanos y ser voceros de lo que en la asamblea de ciudadanos se decide. No jefes de la comunidad, ni tampoco defensores del Estado. Ahora bien, pero ¿pueden existir en la comunidad otro tipo de organizaciones paralelas a los consejos comunales? Ustedes en el micro están colocando el artículo 2 de la Constitución donde lo habla clarito. Todas las organizaciones que hagan vida en el entorno del consejo comunal. Por ejemplo, ¿qué tipo de organizaciones? Por ejemplo, las iglesias, los medios de transporte, los bodegueros, las cooperativas, los clubes de abuelos, los clubes de salud. ¿Redes comunitarias? Las redes comunitarias, las organizaciones, las ONGs, las escuelas, los colegios, los puestos de salud públicos o privados. Todo lo que haga vida en la comunidad. ¿Cuáles consideras, William, que han sido hasta ahora los principales factores que han incidido en esta debilidad que quizás existe en el país en torno a las comunidades para la conformación o la organización de sus habitantes, digamos, con miras a lograr beneficios para ellos? El primero, porque hemos comprado que estamos esperando que venga alguien que nos diga qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Es el primero. El segundo, los ciudadanos, por supuesto, no hemos participado, no hemos incitado y el tercero, hemos comprado el eslogan partidista. Yo no hago esto porque es que esto es de fulanito y este es de los rojitos, este es de los blanquitos, los A, B o C. No. Una cosa es la campaña política cuando ellos están en elecciones y otra cosa es cuando están ejerciendo los cargos. Ahora, quizás toda esta malinterpretación, pues como tú bien lo has señalado, tendría que ver con el hecho de que la ciudadanía esté, digamos, hasta cierto punto desinformada de cuáles son las normas que, digamos, competen en todo el entorno de la participación ciudadana. Por eso nosotros, y esa es una de las razones por las cuales esta organización nació, y es cómo nos formamos, nos capacitamos para defender nuestros derechos ciudadanos, para participar, para defender espacios públicos, ¿sí? Porque la desinformación es la que nos ha permitido polarizar. Si estuviéramos informados, después de que un concejal salió electo, él está al servicio de la comunidad del circuito que está, no al partido. Muchas personas suelen atribuir quizás toda la situación que los aqueja o las carencias que tienen en la comunidad, y se refieren inmediatamente a la figura del presidente de la República, o de diputados de la Asamblea Nacional, o de repente al mismo gobernador. Pero, ¿quiénes son los que están, digamos, más relacionados, más directamente con la comunidad? ¿A quiénes son los que, a quienes realmente compete velar por todo lo que en una comunidad suceda? Antes de llegar al alcalde, yo responsabilizo a los concejales. O sea, es la persona más cercana a nosotros. Sí, digamos, precisamente porque tenemos una idea presidencialista. Nosotros, o sea, las cabezas que llamamos, ¿no? Ese famoso refrán de nosotros, porque es que a mí me gusta ir a la cabeza. Bueno, a veces ir a la cola nos da más beneficios, ¿sí? Y es la ley. Sí, digamos, el alcalde, el gobernador y el presidente. Pero antes que ellos, antes de la responsabilidad de ellos, hay unos concejales municipales. ¿Está el concejal atento a lo que está sucediendo en mi comunidad? ¿O dónde está él? ¿Está el diputado cumpliendo con sus funciones, viendo qué está pasando en nuestras regiones? De hecho, nosotros sacamos uno de los varios instructivos. Y en esta guía nosotros solicitábamos que constituir los centros de diputados a nivel regional. ¿Cómo es posible que yo tenga un problema en una región y yo tengo que trasladarme a buscar a mi diputado de mi región, a buscarlo en Caracas? ¿Y qué hace él cuando no tiene sesiones que no va a mi región? ¿Sí? ¿Qué hace el concejal que yo tengo que andarlo cazando? ¿Dónde está? ¿Él debiera estar en mi circuito conversando con nuestras comunidades cuáles son las problemáticas? Brevemente, y digamos ustedes que han estado tan vinculados durante estos últimos 12 años con el trabajo con las comunidades. ¿Qué han visto sobre justamente la labor de concejales, de diputados a los consejos legislativos regionales? Lo más triste es que después de que salen electos están pensando más bien en cómo se van a postular a otros cargos y no cómo cumplen con las funciones que estén. Pero ahí, y aquí es nuestro mayor énfasis, es una responsabilidad de nosotros los ciudadanos. ¿Consideran ustedes entonces que quizás algunos funcionarios públicos no estarían conscientes del rol que tiene la participación ciudadana en todo lo que es el proceso desde la gestión pública? No solamente no están conscientes, sino que es que no respetan al ciudadano, porque ellos fueron electos para el servicio a los ciudadanos. ¿Y es el ciudadano quien tiene la labor entonces ahora de recordarlo? Y de exigirles, ¿sí? Y por eso es que nosotros incitamos, unámonos. Y cuando sucede algo en nuestra comunidad, igual, no solamente al concejal, también a las instituciones, a la Defensoría del Pueblo. Cuando tenemos un problema nosotros, que tenemos ocho días sin agua, que no viene el servicio de la cebo de recolección de basura, al primero que debemos de acudir, artículo 271 de la Constitución, es a la Defensoría del Pueblo. Levánteme un acta de los problemas que nosotros tenemos. Y luego vamos a buscar al concejal de nosotros. ¿Por qué no hay el servicio público? ¿Usted está asistiendo o no está asistiendo a las sesiones? ¿Qué se aprobó en el Consejo Municipal en beneficio o a favor o en contra de nuestra comunidad? Ahora bien, la estructura organizativa en cuanto a la participación ciudadana en una comunidad, obviamente va a depender muchísimo de las características particulares de esa zona, además de sus necesidades. Pero, ¿cuán importante es en este punto el sentido común de los habitantes y también el compromiso que ellos tengan para la resolución de todos estos conflictos? Es que, ahí volvemos, es a través de la participación. Pero es que, fíjate, cuando decimos que pasa con el alcalde, es lo mismo que nos sucede en la comunidad. O sea, cuando se elige el Consejo Comunal, cuando se elige la Junta de Vecinos, elegimos y nos regresamos. Vamos a ver qué hacen ellos. No, es que lo que ellos hagan depende mucho de mi participación. Cada uno tiene una responsabilidad. Una responsabilidad. Y aportes también. Controlar y aportar. Como dicen ustedes en el micro, en otros países funciona. Pero no es que funciona porque los políticos son de buena fe o son de mala fe. Funciona porque los ciudadanos están activos, están pendientes. ¿Crees tú, William, que esto tiene, digamos, una raíz cultural? Sí. Sí, porque, de alguna manera, nosotros tenemos en la cultura de, yo pago para que hagan o yo te nombro para que hagas. No, pero es que yo también te nombro para que hagas, te doy las herramientas y te acompaño en el proceso de lo que haces. Ahora bien, ¿qué fue lo que motivó fundamentalmente la aparición el 19 de febrero del año 2002 de esta organización, la Organización Unión Vecinal para la Participación Ciudadana? Ok, nosotros nacimos formalmente, nacimos en el 2000, formalmente nos bautizaron o nos registramos en el año 2002. Y lo que nos incitó a crear esta organización fue cómo hacemos la participación, pero una participación con formación, con capacitación y con organización. O sea, nos empezamos a asustar cuando empezaron que para ir a un sitio había que colocarse una franela. ¿Cómo vamos sin franela si únicamente con mi derecho a reclamar, a cumplir mi deber y a seguir un derecho? ¿Quiénes conforman la agrupación? En este momento, bueno, activos, digamos, lo que llamamos nosotros activos, hay 87 personas, esos activos cuando tenemos las reuniones, más sin embargo... Son profesionales, técnicos, amas de casa... En el camino nos hemos ido uniendo una serie de personas y hay otros también que están en los estados. ¿Cuál es la idea? Unión Vecinal no invade espacios. Unión Vecinal contribuye con formación y capacitación. ¿Cómo intervienen ustedes en las comunidades? ¿Los llaman o ustedes, digamos, evalúan la situación y van voluntariamente? Hay unos coordinadores o hay unas personas que cuando nacimos, nosotros incluso, nosotros nacimos, nuestros fundadores, algunos ya fallecidos, yo creo que no tuvimos la perspectiva de que íbamos a salir de Cátia. Nosotros nacimos para trabajar en Cátia. Pero el trabajo comunitario es algo... Vos Populi, ¿sí? Mira, en tal sitio están haciendo esto, en tal sitio están haciendo... Entonces, en la medida en que se fue diciendo, mira, se están formando y se están capacitando y están replicando lo que hacen, lo que se forma, bueno, nos fuimos asistiendo a diferentes comunidades. Algunos de esos objetivos son la organización de las comunidades, digamos, para fortalecer el tema de la autonomía, la organización social, la autogestión, el reconocimiento, además, de sus necesidades y la educación no formal. Este aspecto educativo, digamos, es uno en los que ustedes se enfocan en mayor medida. ¿Cuáles son las áreas que abarcan en ese sentido? Bueno, nuestro eje tiene tres ejes fundamentales para nosotros, la formación y la capacitación. En desarrollo humano, lo que algunos llaman crecimiento personal, en ciudadanía y en la participación en las políticas públicas. Contribuimos también con el arte y oficio, ¿sí? En nuestros espacios en la sede, que hoy en día tenemos ya hace seis años pagando un alquiler en una sede, en la calle Colombia, en Cátia, tenemos espacios para diferentes artes y oficios, manualidades, pero también en tecnología, en computación. Se nos acaba el tiempo, William, quisiéramos saber además, ¿cuántas organizaciones hasta ahora se encuentran asociadas a Unión Vecina? ¿Cuáles comunidades? Nosotros no somos más que asociados, aliados, caminamos juntos, más no obligatoriamente, porque eso es parte de este. No hay una camisa de fuerza que tienen que, simplemente que caminemos juntos. ¿Comunidades asociadas hasta ahora? Estamos en 14 estados, entonces te imaginarás la cantidad, caminando juntos, no necesariamente tienen que asociarse. Muchísimas gracias a William Requejo por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Los tenemos que despedir porque ya en minutos van a estar con nosotros Douglas Gómez, él es coordinador de Unión Vecinal en el sector Fe y Alegría de la Parroquia Paraíso, el municipio Libertador. Y también está con nosotros Elka Sánchez, coordinadora de la seccional Guarenas de Unión Vecinal, y además coordinadora de la Fundación Niños con Sentidos de Dios. Ellos han trabajado de la mano dos personas que han dejado de lado quizás sus, digamos, ideologías políticas para trabajar de la mano con la comunidad. Y esto es un ejemplo de lo que vamos a estar hablando en el próximo segmento. Por ahora les pedimos al señor William, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y los dejamos con este material que es sobre el centro comunitario en el sector Zumba en Guarenas. Ellos cuentan con actividades que realizan en beneficio de la comunidad. Vamos a ver de qué se trata. Ya volvemos. Desde la comunidad Zumba funciona el Centro Integral Niños con Sentidos de Dios. Como parte de la Unión Vecinal, este espacio trabaja en la formación ciudadana y productiva de los habitantes de la zona. En la parte alta del sector Zumba, este centro está realizando diversos cursos, algunos de ellos gastronómicos de manualidades. Además colaboran con el grupo de abuelos, con los consejos comunales y con diferentes cooperativas. Porque estoy acá, porque quiero que esto me sirva para un futuro. Estoy acá también por mi mamá, que me ha ayudado también mucho en esto. Y quiero hacer una invitación a todos los adolescentes que se unan con nosotros y que vengan para acá. Que aquí el conocimiento de nosotros también se lo vamos a prestar a ellos, para que ellos también sepan lo que nosotros sabemos. Todas estamos muy satisfechas con todo lo que están haciendo, porque somos, por lo menos los que están haciendo Respostería. Ellas son muchachas que vienen de su liceo y dan un plan vacacional y todo eso. Nosotras que somos madres, estamos, mira, súper contentas porque es una cosa que ha llegado a nuestro barrio y nos gusta, nos gusta mucho, de verdad. Los niños también forman parte de este espacio con un plan llamado Semilleros de la Patria, con el único fin de conseguir el buen trato entre todos los que conforman esta comunidad. Yo promuevo el buen trato para ayudarnos entre nosotros mismos, para que nuestros padres y vecinos entiendan que nosotros también necesitamos nuestros espacios para compartir entre nosotros. Nosotros invitamos a toda la comunidad en general y a todos los sitios de Venezuela, pues, que conozcan este centro comunitario aquí en Guarena, en el oeste de Guarena, en la carretera, en Zumba, parte alta, a colaborar e incentivar los valores ciudadanos para que la gente participe y tenga de verdad el conocimiento pleno de cómo organizarse, cómo elaborar programas y proyectos y cómo podemos darle respuesta a nuestra comunidad.